Me la encontré en una esquina de la disco sola Estaba peleando como loba Me le pegué con malas intenciones Mami, tú te duras con cojones Dice que su novio anda por ahí Dice que le gusta pero no está pa' mí Tú tranquilo que los chulos están aquí Tú tranquilo que los míos están aquí Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Ese culo tiene dueño y yo quiero los papeles Yo con loco rosaste lo puto que tú eres Tú dame la seña y dime quién tú quieres A mí no me compares con el bobo que tú tienes Tú estás chuki, te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tosí Mojadita como en el jacuzzi Tosí, tosí Tú estás chuki, te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tosí Mojadita como en el jacuzzi Tú sí, tú sí Tienes dueños, dicen que ese culo tiene dueños 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 Conmigo baila reggaetón y contigo perrea Conmigo se va sola pa' que nadie la vea Y yo salto y la secuestro, la cara que ella pone cuando me vengo adentro. Te llego a Donati, pa' que yo se bajen los panties. Tiene que este culo de plati, se rompe la elati. Porque la chica no es tan fácil, tiene todo bobo de gratis. Tiene dueño, dice que ese culo tiene dueño. 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 Seguimos dominando el mundo. Los que tienen el mundo bailando. Mauro. Díselo Mauro. Díselo Mauro. Tiene el mundo bailando. Tiene el mundo bailando. Yo no te perdí, tú me perdiste a mí. Yo no me voy a morir, la vida sigue sin ti. Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido. Yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo. Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sea mal. Si volvemos a repetir, volveremos a fallar. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Todas tus mentiras las creí. Más que una estúpida yo fui. Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' mí, pa' mí. De mi mente te borré, por tu lado yo te bloqueé. Ahora me voy pa' la disco sola. Ahora me voy pa' la calle sola. Recuerda que tú ya no me controlas. Es que ya no soy una niña boba. ¿Qué más? Yo sé que tú no quieres ya volver pa' atrás. Te quiero mucho y tú no me quieres na'. Te prometo si tú vuelves ya voy a cambiar. Pero mejor de morir si no vuelvo a probar, baby. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Todas tus mentiras las creí. Más que una estúpida yo fui. Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. De mi mente te borré. Por tu lado yo te bloqueé. Tu amor era un juego y a mí me tocó perder. Que tu amor era una trampa, baby. Y a mí me tocó caer. Ay, esa mentirita nadie te la va a creer. Porque tú eres una diablo disfrazada de mujer. Yo no estoy para llorar por ti, ni pa' amar de amores. Esas ojitas llenas de agua. No quiero que llores. Hoy te pongo una botella y me des fiesta con mis amigas. Tú te vas a ir a buscar el amor que no tuviste conmigo. Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Todas tus mentiras las creí. Más que una estúpida yo fui. Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti. Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí. Dime mi mente, te borré. Por todos lados yo te bloqueé. Díselo Mauro, díselo Mauro. Mundo bailando, viene el mundo bailando. Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas. Bebé, no te pasa nada, juegues de loca. Y tu novio te trata mal, él no te controla. He said... Mi diablita, ella se pone pornográfica en la intimidad. Y su marido no la valora y la deja sola. Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola. Y conmigo ella siempre se moja. Bebecita, tu nombre te ama, pero tú le eres infiel. Bebecita, tu nombre te ama, pero tú le eres infiel. ¿Por qué? Porque tú eres un diablo dentro de una mujer. Bebecita, tu nombre te ama, pero tú le eres infiel. Y la luz y fe. Baby, corra, ta, 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 ta. Baby, yo soy tu criminal. Baby, corra, ta, 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 ta. Baby, tu novio lo va a olvidar. Baby, corra, ta, 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 ta. Baby, conmigo te va a mudar. Baby, corra, bam, 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 bam. Baby, tu tiro lo voy a matar. Pa' fuera. Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Pa' qué vas a hacerle fiel? Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Baby, yo vi la TV. Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio. Un amor de manicomio. Y si te veo con él yo te odio. Siempre me tiene en mis sueños. Ven y yo a Versace. Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi. Y yo te rompo todo en secreto. Illuminati. Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari. Fumando Mari. Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en el R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez. Y te hice la moda en tu piel, me redé. Y mi bicho es tu totito, te tatué. Oh, bebé, tú eres mía. Ese hombre, olvídalo. Y rebote esa nalga bailándome reggaeton. Bebecita. Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y eres Lucifer. Bebecita. Mi baby. Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel. ¿Por qué? Porque tú eres un diablo dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Esa es Lucifer. Mi diablita. Esa pone pornográfica, no es tímida. Y su nombre no la valora, la deja sola. Y siempre lo estoy esperando con mi pitola. Siempre se enamora, mi diablita. Anuel, Anuel. Real hasta la muerte, baby. Uh, uh. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer. Giselle, mi nena. Tú eres una yala, y tú eres mala. Baby, no te vayas. Mátame. Tú eres una yala, y tú eres mala. Baby, no te vayas. Demórame. Oh, 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 oh. Sé que me extrañas. Oh, 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 oh. Tú en mi cama. Baby, tú eres mala. Tú en mi cama. Baby, no te vayas. Demórame. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Uh, uh. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Yo voy con el diablo, vaya. Ven con tu amiga, vaca. Rebota esa nalga, vaca. Y nos vamos, nos comemos, allá. Yo voy con el diablo, vaya, vaya. Ven con tus amigas, vaca, vaca. Rebota esa nalga, vaca, vaca. Cuando ven y nos comemos, allá. Baby, tú eres mala. Tú en mi cama. Baby, no te vayas. Demórame. De una yala. Y tú eres mala. Baby, no te vayas. Mátame. Oh, 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 oh. Bebiendo, baila. Oh, 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 oh. Diablo en mi cama. Dos mil los gustos y los tacones. Ella se emborracha y en cuatro se pone. Y siempre me pide que no la traicione. Y siempre lo hacemos, pero sin condones. Y se me trepa encima. Y tanto mojado el clima. Y con la perla yo voy pésima. Y me dice que rico tú me lastimas. Oh, 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 oh. Zulando y bailándome. Caliente y tocándome. Y ella no para de beber. Y entre ti yo voy a enloquecer. Una yala. Y tú eres mala. Baby, no te vayas. Mátame. Baby, tú eres mala. Tú en mi cama. Baby, no te vayas. Devórame. Oh, 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 oh. Regálate la muerte, baby. Regálate la muerte, baby. Uh-uh-ah. Meraime si tiene lo intocao de lo illuminati. Brrrr. Anuel. Uh-uh-uh-uh-uh. Bebecita, baby, bebecita. 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 Bebecita, baby, bebecita, baby, bebecita. Gracias por ver el video. 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 Gracias.